Este lunes se iniciaron las actividades que ha organizado la Asociación Indígena Rekibuantum para conmemorar el Huetripantu o Año Nuevo Mapuche. Se trata de uno de los momentos más solemnes para este pueblo originario y que poco a poco comienza a transformarse en una actividad que se ha ido incorporando a los establecimientos educacionales. La dirigente Maritza Catrian se refirió al simbolismo del Huetripantu y su importancia para el pueblo mapuche. En realidad es un periodo, es un proceso. El Huetripantu es un periodo que nuestros ancestros lo vieron primero observando la Tierra, observando el renuevo, observando cómo iba cambiando la Tierra, cómo se alineaban las estrellas y esto lo observaron desde mucho antes que existiera toda la tecnología que hay hoy día. Entonces ellos se dieron cuenta que la noche del Huetripantu era la noche más larga del periodo y desde ahí en adelante todo volvía a nacer, todo volvía a renacer. Entonces para nosotros es como lo que en el occidente le decimos el Año Nuevo, bueno, este es nuestro periodo, nuestro Año Nuevo, nuestro nuevo renacer. En tanto, Yorca Chauquian, también dirigente de esa organización, destacó que este año más establecimientos educacionales se hayan sumado a este festejo, lo que a su juicio demuestra que el tema se ha ido ganando significativos espacios de tolerancia y respeto que trascienden a toda la sociedad. Nosotros vamos a realizar y celebrar el Huetripantu en el Jardín Ayquen Yemel, que eso va a ser el día 21, donde también ustedes están cordialmente invitados si quieren participar con nosotros. También se va a celebrar Huetripantu en el Colegio Alvorada, ya eso va a ser el 27 a las 10 de la mañana. Queremos instaurar estas actividades dentro de los colegios, que quizás porque son particulares no tienen la opción, ¿cierto?, de conocer lo que es la cultura mapuche. Sin embargo, nosotros como organizaciones autónomas vamos a hacer este apoyo a los colegios y liceos que quieran realizar Huetripantu. Así también el Liceo San Felipe el día de ayer también se contactaron conmigo para poder celebrar Huetripantu por primera vez. Entonces, eso quiere decir que no pasamos de largo, sino que lo que nosotros queremos hacer como asociaciones y comunidades autoconvocadas es mostrar nuestra cultura, es mostrarle a Coyhaique y a la región de Aysén que el pueblo mapuche es un pueblo vivo, un pueblo que tiene cultura, que tiene tradición y que de nosotros depende mostrar lo que estamos haciendo. El inicio de esta celebración se resaltó con un acto efectuado en la sede de la organización donde se hizo el pabellón nacional y la bandera del pueblo mapuche, actividad que contó con la presencia de autoridades e invitados especiales. Las dirigentes valoraron también la masiva presencia de los medios de comunicación, lo que releva que los espacios que se ha ganado el pueblo mapuche también son mediáticos y desde ellos puestos en valor para toda la comunidad.